Bueno, vamos a hacer con My Lady unas chilaquilas que es su comida favorita junto con las rellenas de papá, ¿no? Voy a tomar mi cafecito que me trajo ayer Elizabeth Y él sí te va a ayudar también, pero la vamos a tener lejos ahí sentada porque no quiero que se me eche Bueno, cambio de planes, chicas, porque no funcionaba las sortillas Las sortillas están como muy duras y están bien delgaditas Entonces se están rompiendo Entonces lo que vamos a hacer con My es un pollito Vamos a marinar un pollo Yo le voy a enseñar ahí algo Sácame la mostaza, por favor, que está en la oreja Le vamos a poner mostaza, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva Le vamos a poner aceite de oliva ¿Se ha hecho esto? Lo de esto Y él se pone pa' Cuidado Ya Este sazonador a mí me encanta porque es un limón pepper Y a Ángel también le gusta, a los niños también le gusta Insa bien rica la comida para ese sazonador Entonces le vamos a poner ese sazonador ¿Eso es el que tiene en el...? ¿Cómo se llama? En el... No Porque ellos se sacrifican por todos nosotros ¿No se llama? ¿Marece que va a ir? Ya Ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya La forma que yo quiero Así Así Es como se ve el pollito que marinó Mal con mostaza, aceite de oliva Y los condimentos Hola chicas, ¿cómo están? Acompáñenme a hacer ejercicio Bueno, tengo que lavar Ya ven que tengo que meter ropa a lavar Pero ¿Qué tal? Miren, yo les quiero antes Antes de irme a hacer ejercicio Les quiero mostrar mi outfit Porque es de Glowmore Y ustedes ya saben que yo amo la ropa de Glowmore Les cuento que acá se ha venido el frío Ya estamos Ya cambiaron la hora Ya estamos una hora adelantados Y ya estamos en el horario de primavera La semana pasada estuvimos con un clima hermoso Calientito Pero con brisa fresca Súper rico de clima Y ya este domingo Estábamos Fuimos un domingo muy bonito Domingo muy familiar Acá en la casa Cuando ya terminamos el día Que comentamos con Ángel Qué día más bonito Porque almorzamos donde mi cuñado Jugamos vólibol Vinieron todos nuestros hermanos Estaban aquí los hermanos de Ángel Estaban mis hermanos Entonces todos los tíos de los niños Bueno A excepción de la más pequeña Pero todos los niños Los tíos Los adultos ya estaban acá Se nos olvidó tomar fotos Yo ni siquiera grabé Jugamos vólibol A la tarde En la noche cenamos juntos Fue un día muy bonito El domingo La pasamos súper bien De esos días que te la disfrutas Al máximo que se te olvidas de tomar fotos Bueno me tomaron algunos videos Ahí en una motocicleta Que estaban arreglando Pero No nos tomamos todos juntos Una foto Ni nada Entonces Pues no les grabé Porque pues lo mismo De que se me olvidó Por estar disfrutando tanto el día Ando bien adolorida Porque eso fue el domingo Ayer fue lunes Hoy es martes Ayer no hice ejercicio para nada Porque el domingo Les digo que juguemos vólibol Toda la tarde Entonces me estaba súper cansada Yo me dolía las manos Me dolía las piernas Me dolía todo Entonces el lunes lo descansé Pero hoy sí quiero hacer ejercicio Me levanté así como un poco desanimada Pero ahorita vino un señor A hablar conmigo Acerca del proyecto Que están haciendo la ciudad Acá fuera de la casa Que están arreglando el driveway Creo que ya les grabé Un poquito del proceso Y habían como dañado Una parte de la cerca Y la puerta no se estaba abriendo bien Sino que se abre como a medias Entonces yo estaba un poquito Desanimada por eso Porque se va a arreglar una cosa Y luego queda otra cosa mal Pero ya vino él Y me explicó Y vimos ahí la solución Y lo van a dejar como estaba Y aparte van a poner el driveway Estoy yo muy contenta Entonces ya me siento como que Con más ánimos Aparte que me puse Uno de mis leggings favoritos Para el frío Que yo utilicé Desde una colección Que Glowmos sacó Para el frío Creo que ya se los mostré De cerca Miren les voy a mostrar En la parte de adentro Trae así como En la parte de adentro Trae como un peluchito Como gamusita Y eso hace que sea Más calientito Que los leggings regulares Entonces no se te traspasa El viento El frío O lo que sea Esto está ideal Para ir a correr Porque así En días fríos Y esta es una Un hoodie Que también es de Glowmore Que me encanta Me fascina Y abajo ando Un sport bra Se los voy a mostrar Miren este es El sport bra Este está súper bonito También porque también Es de la misma colección También tiene como Más calientita Y a mí me gusta mucho Entonces este combina Con el legging Entonces ya estoy lista Para ir a hacer ejercicio Ahorita me voy a ir A poner a hacer ejercicio Y las voy a tener conmigo Para que me acompañen Y hagamos ejercicio Juntas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno he terminado Mi ejercicio Terminé hace rato Hace como media hora Yo pruebo Más o menos Déjenme pongo esto Le peleó un manguito a Mai Se anda comiendo su manguito Y Angelita anda acá Peleando Porque él quiere mango Pero no se lo come Solo lo chupa Y lo deja ahí Mordisqueado Y no se lo traga Y Maydeni No quiere compartir con él Porque le está desperdiciando El mango Hola Aquí la mamá Y May hizo ejercicio Conmigo también Rico esto Va a comer Voy ahorita Tengo una emisión Chicas Hoy Miren les voy a mostrar Lo que tengo que hacer Voy a hacer de arreglos Para que se vea un poco mejor Les voy a mostrar esto Miren como está Aquí arriba De manteca De grasa De sucio Entonces voy a limpiar esto Ahorita Acá En mi cocina También lo voy a limpiar De la parte de abajo Voy a mover la cocina Voy a mover la refri Estaba haciendo bastante Como pollito a la plancha Como les mostré ayer Pollito a la plancha Carne a la plancha Hice el otro día Entonces eso hace como que Aunque el aire esté prendida Como que la manteca Se acumule Acá en los gabinetes Y eso yo Everyone to see What I've discovered And when I'm waking I go higher You lift me up Now I can see So much further Y'all not rising Y'all not rising You better turn up You better be there When I shake Watch me rocking If I can't stop If I should fall If I should fall Just go ahead Go and catch me baby Ooh I live it That's my true True love True love Ooh I love it Crank it up Yeah Turn it up Turn it up On a higher level Turn it up Turn it up We got this Unta is 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 Break it down like this You better grab that tambourine Bring the bass We might be wicked We may be forced to cause a scene Make some trouble baby Ooh I live it That's my true True love True love Ooh I love it Crank it up Yeah Turn it up Turn it up On a higher level Turn it up Turn it up We got this We got this Turn it up Don't do it Turn it up Don't do it Turn it up We got this On a higher level Don't do it Turn it up On a higher level We got this Turn it up Turn it up Les cuento que ando terminando de editar este video Y me di cuenta que nuevamente no me despedí Y dije ya se acabo el video Tan tan Esto fue todo Si no que solamente dejé de grabar Y se me olvidó la cámara No sé dónde la dejé, creo que se me descargó en ese momento Pero Quiero agradecerles Por haber visto hasta este punto del video A las que llegaron hasta lo último del video Muchísimas gracias, espero que el video les haya gustado Miren, aquí anda Angelito Que ayer anduvo jugando intensamente Y se rayó aquí el cachetito Y pues nada, espero que el video les haya gustado Como les digo Si Dios nos lo permite, nos veremos en un próximo video Por aquí anda Maylene haciendo tarea También, aquí estaba editando Y con Maylene aquí a un lado Porque ella está haciendo tarea Así que nada, si Dios nos presta vida Nos veremos en un siguiente video Bye 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 Besito Ahora yo un besito Dile un besito Let me tell you this Let me tell you right now You're Let me tell you this Let me tell you this